Mi marimba Se le echa bastante tierra y abono Que es lo principal Esperamos dos semanas para que se seque Y me preparo un buen porro Que va a ser la muerte Se ve que usted sabe de planta Yo tiro mucho Nadie se agarre mi planta Les advierto Es para consumo personal Dos arbolitos he plantado hoy día Mañana plantamos otros dos más Así Lima estará verde Dentro de 20 años Estos son obras de verdad No óvalos y bypases que hacía el mundo Esas obras no sirven para nada Ahora todos a plantar hierba ¿Y qué nos dice de la fuga de gas en el Metropolitano? Esa es la obra de Castañeda Lozio pues Ese Metropolitano yo lo considero un arefecio ¿Qué arefecio es una basura? Yo pienso destruirlo todo y hacer uno nuevo Eso sigue, fue de mi telenovela